La pregunta es, si tienes la oportunidad de pilotar para otro equipo, ¿crees que Williams te facilitará las cosas? Creo que no me deberías preguntar a mí. Por supuesto que desconozco la respuesta. Si Williams no me puede proveer de un asiento, creo que lo normal sería que me dejaran ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro. Pero no soy la persona adecuada a la que preguntar. Estoy aquí con Williams este fin de semana, intentaré hacerlo lo mejor posible en Brasil, donde hay un gran ambiente. Y tengo ganas de pilotar el Williams en Interlagos. Y estaría genial que esto suceda. Pensaba que no iba a estar pilotando en la F1 el año que viene. Y eso es todavía mi primera vista. Y sigo pensando así, así que realmente no me emociono con todo el ruido a mi alrededor. Pero bueno, veamos.